Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene destinado para ti el universo, signo de escorpión. En tu futuro inmediato te dice el universo que vienen cambios en tu vida. Vienen cambios favorables para el éxito y la prosperidad, vienen pensamientos claros. Esta semana vas a estar pensando coherentemente, vas a estar tomando decisiones adecuadas en tu vida. Viene una paz interior que te va a llenar de mucha tranquilidad y de mucha energía positiva esta semana, signo de escorpión. Efectivamente, en el mensaje angelical te dicen que esta semana vas a resurgir. Viene un resurgimiento emocional en el cual te vas a sentir más vivo, más viva, más plena. Vienen esas emociones claras y ese resurgimiento de salir adelante. Vienes vibrando con una energía positiva de éxito y prosperidad al 100%. En cuestión económica estás vibrando muy bien con el número 5. Esta es la estrella de David, la estrella de 5 picos que te está cuidando, te está protegiendo y te va a llevar hacia el éxito y la prosperidad. Es momento de invertir, es momento de planificar un nuevo negocio, es momento de saber cómo vas a manejar tu cuestión financiera. De tomar buenas decisiones para que ese dinero que inviertas te lleve hacia el éxito y la prosperidad. Esta semana vas a tener en la conciencia cómo manejar tus inversiones y tus ganancias, signo de escorpión. En el amor te dice el universo que seas más creativo, más creativa en tu relación que estás viviendo actualmente en pareja, casado, juntado, en unión libre. Como tú la estás viviendo, pero necesitas ser más creativo, más creativa, encender nuevamente esa llama del amor, esa llama de la excitación con nuevas ideas, nuevos juegos, nuevos coqueteos hacia la persona con la que tú estás. Y de igual manera déjate querer, déjate conquistar por tu pareja, por la persona con la que tú estás compartiendo esta unión de familia que tú estás teniendo. Si todavía no tienes una relación de pareja, no te preocupes, signo de escorpión, te dice el universo que para esta semana necesitas dejar que esa creatividad nazca en ti, que esa naturalidad con la que tú te desenvuelves con las personas normales es con lo que tú tienes que convivir esta semana. Aquí quiero decir que si tú conoces a alguien, sé 100% natural, sé creativo, no hostigoso o hostigosa, pero si una persona relajada convive, conoce y sé 100% natural para que tengas el éxito y la prosperidad en la cuestión amorosa esta semana. En tu suerte, tu número de la suerte es el 21, tu color es el azul en cualquiera de sus tonalidades y la hora de éxito es a las 5 de la tarde. Ok, esa es tu suerte para esta semana, signo de escorpión. Como sugerencia, esta semana yo te invito a que consigas todo lo que viene siendo aroma, inciensos, aceites de vainilla. La vainilla te va a ayudar a vibrar en el éxito, en la prosperidad económica, amorosa y energéticamente te vas a sentir más fresco, más fresca, más lleno de energía para esta semana. La vainilla la puedes obtener en incienso, en aceite esencial, te puedes poner un poquito en la punta de tu nariz o en las palmas de tu mano. Nada más hay que tener cuidado al sol porque te puede llegar a manchar la piel. La puedes poner en la planta de los pies, te pones tus calcetines o tus zapatillas y no hay ningún problema porque la estás cubriendo del sol. También puedes tener algún jabón, algún shampoo de vainilla para que cuando te bañes impregnes el aroma en tu cuerpo a vainilla. Para esta semana, signo de escorpión. Y bueno, espero te haya gustado tu signo para esta semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen la información inmediata y tú puedas ser de los primeros en disfrutar de tu horóscopo o cualquier información que yo suba. Te invito a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes estoy haciendo transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Taro. Tú puedes hacer la pregunta que desees e inmediatamente se te responde, es totalmente gratis. También, si tú deseas una consulta personalizada, me envías un inbox y yo te envío toda la información que se necesita para poder agendar una consulta. Y bueno, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.